El favor de Dios nos rodea como escudo. Un empoderamiento divino, abriendo las puertas correctas, haciendo que las cosas caigan en su lugar. Pero Isaías lo llevó un paso más allá. Dijo, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor está sobre ti. Esa palabra gloria, en el lenguaje original, implica que el favor de Dios abunda sobre usted. Hay un énfasis en esto. Isaías decía, ¿no recibiste poco favor? Que apenas alcance, solo para sobrevivir. No, al tratarse de favor, usted no es un peso ligero. Usted abunda de favor. Usted está cargado de la bondad de Dios. Una cosa es saber que tiene favor. Es importante. Pero al darse cuenta de que está cargado de favor, adquiere todo un significado nuevo. Usted no andará intimidado, inseguro, enderezará sus hombros, sostener su cabeza en alto. Cuando sabe que está lleno de favor, usted orará audazmente, creerá en lo extraordinario, esperará a que se abran puertas que podrían no abrirse para otros. Cuando sabe que está cargado de favor, se levantará. Y entonces Dios causará que brille. Entrará a un nuevo nivel de su destino. Quizá oye, esté cargado de preocupación, de desánimo, cargado de problemas, desilusiones, enfermedad, escasez. No, necesita prepararse. Está en su tiempo debido. Y en vez de estar lleno de cargas, usted va a estar cargado de cambios buenos. Cargado de salud divina. Cargado de oportunidad. Lleno de gozo. Una vez Josué y sus hombres estaban peleando una batalla en la Escritura, se empezaba a hacer tarde. Sabía que no sería capaz de terminar con el enemigo porque se le acababa la luz del día. Pudo haber pensado, qué malo para mí. Se me acabó el tiempo. Pero no, Josué entendió este principio. Sabía que el favor abundaba en él. Levantó la visa y dijo, Sol, quédate quieto. La Escritura dice que Sol se paró. No se puso hasta terminar su tarea. Cuando sepa que está cargado de favor, no pienses, uy, no, este problema nunca va a resolverse. No, haga como Josué y diga, Dios, quizá no veo un camino, pero yo sé que tienes uno. El informe médico se ve mal, pero Dios, sé que tienes la última palabra. La sanidad viene hacia mí. O quizá he tenido esta adicción tanto tiempo, pero sé que es mi año de tiempo debido. La libertad viene hacia mí. Le pregunto, cuánto más lejos iríamos, cuántos sueños veríamos que se realizan, si realmente creyéramos que estamos cargados de favor. ¿Estás haciendo oraciones usadas, esperando que Dios se muestre en su vida? ¿Se atrevería a hacer lo que Josué y pedirle a Dios que haga algo extraordinario, que haga que sus sueños se realicen, aunque parezcan lejanos y no fueran posibles? Quizá no sea para una persona común, pero lo bueno es que usted no es común, usted está lleno de favor. Esta es su hora de levantarse y brillar. Dios está por hacerlo sobresalir. Está por llevarlo a un lugar donde nunca ha estado. Durante todo el día, estemos de acuerdo con Dios. Señor, gracias, porque estoy cargado de favor. Tú estás brillando en mí, mostrándome algo que nunca había visto. Pero los doctores le dijeron que no se ve bien. ¿Por qué no se levanta y dice, Dios, creo que estoy cargado de favor? Puedes hacer lo que la medicina no puede. O un hijo se descarrió. Lucha en sus finanzas. Su sueño parece imposible. ¿Le ha pedido a Dios que cambie eso? ¿Alguna vez dijo Dios, sé que nada es difícil para ti. Tienes la última palabra. Puedes llevarme a donde supone que esté. Cuando tenga este favor abundante, tendrá una audacia para creer en la plenitud de su destino. Lucas capítulo 1. Habla de una joven llamada María. María era una muchacha ordinaria. No provenía de una familia influyente. Sus padres no eran ricos, ni eran notorios. Eran pobres. En lo natural, no había nada especial en María. Nada que le hiciera sobresalir. Pero un día, un ángel se le apareció y dijo, hola María, mujer muy favorecida. Seguro al principio miró alrededor y pensó, te equivocaste de chica. No soy muy favorecida, solo soy promedio. Y es muy fácil disuadirse de lo que Dios ha dicho de usted. Pero si un ángel se le fuera a parecer hoy, le diría lo mismo a usted. Hola Jaime, hombre muy favorecido. Hola María, mujer muy favorecida. Hola Lakewood, personas muy favorecidas. El ángel siguió diciéndole a María que tendría un bebé sin conocer a un hombre. A veces Dios pondrá cosas en su corazón que parecieran muy improbables. Es por esto que el ángel empezó la conversación recordándole que ella estaba cargada de favor. Cuando enfrenta situaciones imposibles, debe recordarse usted que el ángel dijo primero que usted también está cargado del favor de Dios. Verso 44, Elizabeth dijo a María, eres bendecida porque creíste que el Señor hará lo que él dijo. Note, creer es la clave. Es decir, aunque el ángel dijera que ella estaba cargada de favor, si no lo hubiera creído, nunca hubiera visto este favor. Dios le está diciendo a usted hoy, este es tu año de tiempo debido. Los sueños van a realizarse, los problemas están cambiando, está por subir a un nuevo nivel. Ahora, usted puede dejar que la circunstancia lo disuada, o puede hacer como María, y decir, Dios, estoy de acuerdo, creo que estoy cargado de favor. Cuando usted se levanta, Dios hará que usted brille. Amigos, les digo que no son un peso ligero, no tuvo favor promedio, favor ordinario, usted está cargado de favor. Atrévase a creer en grande. Haga oraciones audaces. Espere que Dios haga lo extraordinario. Si hace esto, yo creo y declaro que no ha visto, oído o imaginado lo que viene hacia usted. Dios está por mostrarse en su vida. Prepárese para avances, promoción, sanidad, para un nuevo nivel de su destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén.